Buenas tardes. ¿Qué tal? Se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien. A ver, voy a comprobar el chat. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Patricia, pertenezco al Departamento de Comunicación del Arbolario Casa Pía. Para mí es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, desde el Arbolario Casa Pía y desde la marca Begun nos agradecemos muchísimo vuestra participación. Y nada, estoy aquí para presentaros a Laura Zamora, que es nuestra ponente, que nos va a hablar sobre las características, los beneficios, la importancia de la vitamina B12 y también sobre la importancia de Flash Begun. ¿De acuerdo? Laura Zamora es fundadora de esta marca, de marca Begun. Ella es una emprendedora nata. Ella está licenciada en químicas y también en administración y dirección de empresas. Y bueno, ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el sector farmacéutico, ¿de acuerdo? Pero ella cuando empezó como directora internacional por cuenta ajena en una empresa, empezó a descubrir el mundo de los complementos alimenticios. Y fue en este momento donde ella empezó a ver una oportunidad para poder emprender y desarrollar sus conocimientos acerca de este ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, a través de los conocimientos que fue adquiriendo con el tiempo en este ámbito de los complementos alimenticios y, por supuesto, con la fuerza de su hija, la que ama y adora y en ese momento está embarazada de ella, y que más tarde también, bueno, la dio a luz, también gestó y dio a luz a la marca Begun, ¿de acuerdo? Realmente, Begun, yo no la definiría como una marca. Realmente, Begun es un proyecto de salud, totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque se basa en el cuidado del medio ambiente y en el cuidado de los animales como la fórmula realmente perfecta y coherente para el desarrollo de sus productos naturales, ¿de acuerdo? Estos productos naturales están elaborados con materias primas de cercanía y también basados en una formulación propia que ellos hacen a través de una investigación de evidencias científicas. Es decir, ellos realizan estudios científicos sobre los ingredientes que van a utilizar en sus productos, como por supuesto es estudios sobre la vitamina B12, ¿de acuerdo? Y también elaboran pues unas pruebas de estabilidad para garantizar la calidad de estos productos suyos de la marca Begun, ¿de acuerdo? Para garantizar pues esta calidad y esta eficacia antes de lanzar las, de lanzar los productos al mercado. Y bueno, os dejo chicos y chicas con Laura Zamora, que seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos y vamos a aprender un montón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por, bueno, a Casa Pía por la oportunidad de poder estar con todos vosotros hoy y a vosotros por estar, pues bueno, hoy conmigo, con Begun para aprender un poquito más sobre la vitamina B12 y, bueno, sobre la vitamina B12 Flash que hemos lanzado recientemente en el mercado. Bueno, si me permitís, os voy a, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la vitamina B12 y, bueno, pues la vitamina B12, como sabéis, es una vitamina hidrosoluble perteneciente al al grupo, al grupo B, pero que tiene su ponderancia dentro de este grupo. ¿Por qué? Bueno, la vitamina B12 está implicada directamente en la formación de los glóbulos rojos, que como sabéis, los glóbulos rojos son los responsables de llevar el oxígeno a todas las células del organismo. También está implicado directamente en el funcionamiento y en el mantenimiento del sistema inmunitario. Además, está implicado también en la formación de la mielina que recubre las neuronas y, por tanto, es fundamental en lo que es el sistema cognitivo y en la transmisión nerviosa y también en el metabolismo proteico, entre otras funciones. Yo quiero destacar estas, sobre todo también porque quiero destacar que muchas veces, bueno, pues se habla de la vitamina B12 y parece que estamos hablando de una vitamina que sea algo, digamos, exclusiva para las personas vegetarianas y veganas y en absoluto. En ese sentido, bueno, pues la vitamina B12 es de recomendada suplementación para, precisamente, para las personas vegetarianas, veganas y también flexitarianas, es decir, aquellas personas que cada vez, bueno, pues reducen drásticamente el consumo de carne y pescado en su dieta, pero también es recomendada para los deportistas para mejorar su rendimiento. ¿Por qué? Pues bueno, como hemos visto antes, para todo lo que es el transporte de oxígeno a la célula es fundamental para mejorar el rendimiento, el metabolismo proteico, etcétera, ¿no? O sea, es también muy interesante su suplementación en deportistas y, por supuesto, en deportistas de élite. Luego también es importante, es bastante interesante su recomendación a personas a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque la absorción de los alimentos disminuye, la absorción de la B12 disminuye drásticamente por la reducción de los ácidos del estómago. Es normal. Luego también es muy recomendado tomar vitamina B12. Aquellas personas que toman antiácidos y protectores gástricos, que son los mimidores de las bombas de protón. Bueno, pues, marcas comerciales para entendernos son Gaviscon, Almax, es decir, el Tantac, el Reni, varias marcas y también el principio activo, que es el omeprazol, el ensoprazol y el lansoprazol, que os sonará para, precisamente, como protectores y que lo que hacen es que inhiben la absorción de la vitamina B12. Por eso es muy importante suplementar, recomendar la suplementación a estas personas. Y, por supuesto, aquellas personas que tengan mala absorción intestinal o que se hayan sometido a cualquier cirugía gastrointestinal. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la vitamina B12, bueno, se absorbe en el intestino y, previamente, en el estómago tiene que unirse a la proteína llamada factor intrínseco, que lo que hace es favorecer, precisamente, esta absorción en el intestino. Si no se tiene una buena absorción intestinal, por tanto, tampoco se tiene una buena absorción de esta vitamina tan importante. Entonces, bueno, pues, hecha ya esta breve introducción sobre la importancia, sobre el peso que tiene la vitamina B12 dentro de lo que es, de lo que son las... el grupo de... dentro del grupo de... de las vitaminas hidrosolubles, pues, bueno, ¿cómo debe de ser un suplemento de vitamina B12? No sé si os habéis planteado alguna vez esta cuestión, pero me parece interesante para tener una idea precisa de cómo debe de ser. Entonces, bueno, pues, según la forma química del complemento, la molécula más recomendada por ser la más segura y la más eficaz es la cianocobalamina, por diferentes motivos. Pues, bueno, es la más conocida y la más estudiada como suplemento y, por tanto, se sabe que esto es así, que es como debe de ser cualquier suplemento seguro y eficaz. No tiene una dosis tóxica, como sí tienen otras moléculas de co... perdón, de cobalamina. Además, es una molécula, la cianocobalamina, es muy estable al calor, a la luz y al POH, por tanto, es importante también para que no pierda efectividad. Y, bueno, y luego a nivel, a otros niveles, como es el nivel económico, pues, es la más económica y, por tanto, es un suplemento que, ya que se debe de tomar en un largo plazo, es importante que... Y voy a insistir en esto, que sea seguro y eficaz. Como sabéis, hay otras moléculas, como son... aquí veis la molécula de cobalamina, hay otras moléculas, como son la hidroxicobalamina y la metilcobalamina. La metilcobalamina, como sabéis, también hay otros suplementos de metilcobalamina en lugar de la cianocobalamina porque hasta hace relativamente poco se pensaba que la metilcobalamina se absorbía mejor. No obstante, se sabe que no... por cómo es la molécula, primero, no es una molécula estable, no es tan estable como la cianocobalamina. Por tanto, esto es importante porque no es seguro, no es seguro para su consumo. Y tampoco se conocen bien las dosis ni el metabolismo o efectividad para rellenar la reserva hepática. Entonces, esto hasta hace relativamente poco se pensaba que era así. De hecho, bueno, pues incluso se inyectaba, cuando se tenían las reservas muy bajas, esta molécula. Pero a día de hoy, la que se recomienda y la que se utiliza por los profesionales es la cianocobalamina. Según la dosis, un complemento de vitamina B12, la dosis de preferencia es la semanal. ¿Por qué? Bueno, pues como os he comentado antes, no depende, o sea, una vez que es mucho más segura esta día, ya que no depende del factor intrínseco, como os comentaba antes. En este caso, además, es importante saber que la dosis, ahora mismo, que se sabe según artículos científicos, porque nosotros, como ha comentado antes Patricia, para nosotros es fundamental, muy importante, que tenga ese fundamento científico. Aquí, como veis en el artículo de Rizzo, recomienda 2.000 microgramos para tomarlo una vez a la semana. O bien, también se pueden tomar 1.000 y 1.000, es decir, dos veces a la semana. Según la vía de administración, pues bueno, la más recomendada, la más efectiva, la de mejor biodisponibilidad es la vía sublingual. ¿Por qué? Bueno, pues como os comentaba antes, la vía oral, al tomar la pastilla de vitamina B12 en el estómago, bueno, pues pierde, tiene que unirse al factor intrínseco y luego absorberse en el intestino. Por tanto, en ese proceso, bueno, pues pierde, no es tan efectivo su absorción. Entonces, vía sublingual lo que permite precisamente es, bueno, pues debajo de la lengua, tenemos mucha capilaridad, entonces, bueno, pues gracias a que tenemos una dosis semanal que permita cubrir toda esa superficie de debajo de la lengua, lo que hace es que sea mucho más efectiva su absorción. Entonces, por eso también es preferente la vía sublingual. Bueno, pues ya directamente saltamos la absorción, lo que se llama el primer paso, y se absorbe directamente, pasa ya sangre. Entonces, luego también es muy importante, bueno, pues hace poco se ha contrastado en este artículo, como vemos, además muy reciente, que la vía sublingual es igual o incluso más efectiva que incluso la inyección. Entonces, bueno, pues esto es muy interesante porque siempre hemos pensado que, bueno, pues cuando tenemos los niveles bajos ponerlo vía intramuscular, y esto es, bueno, pues imaginaos, nos ahorramos un pinchazo y además no tenemos que depender del profesional que nos ponga la inyección. Entonces, esta confirmación, la verdad que es muy interesante. Entonces, bueno, pues ya una vez que hemos visto un poco cómo debe de ser un suplemento, pues me gustaría comentaros cuáles son el valor añadido que aportamos desde Begum con nuestra vitamina B12 Flash. Bueno, comentaros que nosotros, bueno, pues comenzamos con la vitamina B12 Family, que, bueno, Family es para todo tipo de familias, es en formato líquido, con una pipeta graduada para poder tomar la dosis precisa, no en gotas, sino que es una pipeta que se puede, es una pipeta que está graduada de manera que en función de la dosis que se necesita, pues se toma según la rayita, se puede tomar. Y es mucho más preciso que las gotas, pero muchas veces las gotas no siempre tienen el mismo tamaño y hay veces que bien sabéis que sale un chorretón en vez de lo que es la dosis precisa, ¿no? Entonces, bueno, pues por petición vuestra, que por cierto, os agradezco muchísimo todas aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros para darnos su opinión, para aportar nuevas ideas y yo, bueno, pues lo agradezco mucho porque gracias a vosotros, precisamente, hemos desarrollado este producto, este producto nuevo que, bueno, pues hemos aproximadamente unos dos años en lanzarlo al mercado. ¿Y cuál es el valor añadido realmente que nosotros queremos darle, que hemos dado con este comprimido, ¿no?, con este nuevo comprimido? Bueno, pues, este comprimido, os lo voy a enseñar, es muy chiquitito, es muy chiquitito, bueno, no sé siquiera si lo veis, ya que es muy, muy pequeño. Lo que hemos aplicado en este comprimido tan chiquitito es tecnología vanguardista. De hecho, se aplica la misma tecnología que en los comprimidos de nitroglicerina que previenen el ataque cardíaco. Entonces, claro, por eso se llama flash, porque en menos de medio minuto lo que es el comprimido ya se ha disuelto por completo en la boca. Imaginaos, el comprimido de nitroglicerina tiene que hacer un efecto rapidísimo. Y es lo mismo, sabiendo, pues, como hemos comentado anteriormente, cómo debe de ser un complemento, nosotros hemos aplicado esta tecnología al conocimiento en profundidad que tenemos, por supuesto, de la vitamina B12. Entonces, bueno, pues, por esto también Begun es pionero en el campo de la suplementación, porque no hay otras marcas que tengan esta tecnología en los comprimidos. Entonces, bueno, pues, precisamente, bueno, pues, como os comentaba, esto lo que hace que sea un comprimido sublingual, lo que hace es que mejora la absorción de la vitamina B12, evitando el metabolismo en el tracto digestivo y que pase directamente a sangre. Y, por supuesto, bueno, pues, no es comparable la vía sublingual con una inyección, ¿no? Entonces, bueno, pues, como os comentaba, la verdad que son ventajas y el valor añadido que nosotros queremos aportar. Entonces, bueno, pues, como podemos ver, también se absorbe fácilmente, es de fácil administración y con sencilla dilución. Esto es interesante porque, permitidme que voy a coger, os voy a coger un comprimido de la competencia y un comprimido nuestro, para que veáis un poco también el tamaño y comprendáis el valor añadido que le estamos dando. Nuestro comprimido, por ejemplo, pues, bueno, pues, como comentaba antes Patricia, efectivamente tengo una nena que yo, es una niña pequeña, y esto, como se disuelve rápidamente, es, bueno, pues, tengo la tranquilidad de que a una niña ya de cuatro años se lo puedo dar con la tranquilidad de su disolución rápida y de su fácil dilución, ¿no? Y, entonces, esto también tiene la ventaja de que, bueno, pues, que se disuelve por completo y no deja resto. Es decir, a diferencia de la otra pastilla, esta se absorbe sublingual y esta hay que chuparla y en muchas ocasiones incluso se requiere que se masticarla, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es otro valor añadido que damos. Por otro lado, también, como veis, como es muy pequeñita, el comprimido es muy pequeñito, se concentra exclusivamente, casi exclusivamente, el principio activo. El principio activo que, por supuesto, es la vitamina B12. Es decir, que en relación este comprimido con este, la carga de excipientes que tiene el comprimido flash de Begun es mucho menor que el que pueda tener este, porque estamos hablando de la misma cantidad de vitamina B12, en este caso son mil microgramos. Entonces, bueno, pues, como os comentaba, esto, gracias a que es vía sublingual y que se absorbe en medio minuto limpiamente sin dejar restos, pues, tenemos la ausencia del primer paso, es decir, que pasa directamente al riesgo sano. Entonces, bueno, pues, por su formulación, esto es importante, es apta para diabéticos y para intolerantes. Bueno, como sabéis, desgraciadamente, cada día hay más personas que son, tienen intolerancias alimentarias, hipersensibilidades, alergias incluso. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Porque, bueno, yo, como ha comentado Patricia, en mi carrera profesional he trabajado en laboratorios de alergia y la verdad que estoy muy sensibilizada hacia todas estas personas muchas veces por la dificultad que conlleva encontrar suplementos y alimentos que sean compatibles. Luego, por otro lado, también es importante que nuestro producto no tiene ningún derivado de la palma. Pero no solamente nuestra vitamina B12+, sino ningún producto de legume. ¿Por qué? Porque nosotros, desde nuestra filosofía, somos coherentes y estamos comprometidos con el respeto animal y con el medio ambiente. Entonces, obviamente, con todas las plantaciones de palma que está habiendo en el hábitat del orangután, obviamente nosotros no queremos ser partícipes de toda esta deforestación y, bueno, pues, esto que se está cometiendo, ¿no? Entonces, esto nosotros, como principio, Begum no contiene nuestros productos derivados de la palma ni aceite de palma ni nada. Por otro lado, la vitamina B12 Flash no contiene ni estereato de magnesio ni dióxido de silicio. Pues, bueno, ya sabéis que no se oye formación favorable al respecto y, por tanto, nosotros hemos eliminado por completo este ingrediente. Por otro lado, como veis, nuestro producto es en vidrio y tapón de aluminio, es decir, es totalmente sostenible. Y, por supuesto, lo que os comentaba, por coherencia con nuestra filosofía de respeto por el planeta y por el respeto a los animales, nuestros productos son de cercanía y, por supuesto, no contienen ningún ingrediente de origen animal. Entonces, bueno, pues, igualmente, nuestro comprimido son mil microgramos de vitamina B12, de cianocobalamina por comprimido. Entonces, bueno, pues, está pensado, obviamente, ya que la dosis de preferencia es la semana, para tomarlo vía semana, en una o en dos veces. Se podría meter, yo de hecho lo hago, los dos comprimidos y ya olvidarme hasta la semana que viene. Y cada bote contiene 100 comprimidos flash sublinguales. Entonces, bueno, pues, a modo de resumen, pues, bueno, como veis, al principio decíamos que un complemento tiene que ser cianocobalamina, tiene que ser sublingual, semanal, y 2.000 microgramos a la semana de vitamina B12. Bueno, pues, así es lo que tiene recogido el comprimido y, aparte, bueno, pues, el valor añadido que nosotros damos, que Begun aporta, es, bueno, pues, la tecnología de vanguardia, que realmente es un comprimido sublingual. Ya veis, me gusta el tamaño, ¿no? O sea, es muy chiquitito. Es absorción flash, se disuelve en menos de medio minuto sin dejar restos. Además, tiene un sabor muy agradable, tiene un sabor de cereza y frutos del bosque. Es apta para diabéticos intolerantes, no contiene gluten, no contiene lactosa, no contiene azúcares añadidos. Como os comentaba, no contiene esterato de magnesio ni dióxido de silicio. Por supuesto, por coherencia con nuestra filosofía de marca, ningún producto de Begun tiene aceite de palma o derivado de ellos. Y por el tamaño del comprimido, bueno, pues, es de fácil dilución y con menor carga de agentes químicos para poder mantener el comprimido. Luego, por supuesto, tiene certificado vegano, que no decimos nosotros que somos veganos, sino que hay un tercero que asegura y certifica que efectivamente nuestros productos no contienen ingredientes de origen animal. Y también importante, que no lo he comentado hasta ahora, es el estudio de Begun, donde nosotros nos basamos en el estudio que hicimos y que, bueno, pues, que en breve podremos hacer público de la mano Begun, lo que hicimos fue financiar un estudio en población vegetariana, que hasta ahora no se había hecho en España, y toda la ciencia la hizo la doctora Vaquero, que pertenece a, ella es investigadora del CSIC-ICTAN, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición aquí en España. Entonces, bueno, pues, gracias a esta también tenemos este fundamento científico para ratificar de alguna manera que efectivamente hemos visto que la dosis de los 2.000 microgramos es segura y eficaz. Y hasta aquí, pues, bueno, es lo que os quería comentar un poquito sobre la vitamina B12, la importancia, cómo debe de ser un suplemento y, bueno, comentaros cómo es nuestro suplemento Flash. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta ahora, pues, estaré encantada de poder contestaros. Bien, hay una pregunta que, bueno, pues, comenta que si no se está seguro de si se tiene deficiencia o no, que se puede tomar una dosis en lugar de dos a la semana. Yo, por ejemplo, lo tomo una vez a la semana. Yo tomo los 2.000 microgramos, me tomo los dos comprimidos, me los tomo a la vez, una vez a la semana. Y es eficaz y seguro, igualmente. Hay personas que prefieren, bueno, pues, tomarlo una vez a la semana y, o sea, tomar 1.000 una vez y otras 1.000 dentro de la semana, ¿no? O sea, dos veces a la semana. Bueno, pero sí, es segura y eficaz. No tiene ninguna contradicción, no, indicación tomarla así, a excepción de, bueno, pues, que tengas los niveles que excedan de vitamina B12. Aunque esto, verdaderamente, es algo, bueno, no es usual. En personas celíacas, como hablábamos antes, de personas con mala absorción intestinal, pues aquellas personas celíacas que tengan la enfermedad de Crohn, en fin, relacionado todo con la absorción intestinal, es muy recomendable tomar la vitamina B12, ya que de otra forma, suplementar la vitamina B12, ya que de otra forma no habría, no sería posible, bueno, pues, que fuera absorbida, perdón. Sí, no sé si hay más preguntas. Vale, tomar, la dosis recomendada a la semana son 2.000 microgramos. Entonces, eso es lo que es seguro y eficaz. Tomar 1.000 una vez a la semana y otras y otras 1.000 dentro de la semana, en vez de tomarlo a la vez, sí que se puede hacer, pero tomando siempre los 2.000 microgramos. A ver, ¿qué tenéis? Me estáis preguntando tantas cosas que, a ver, sí, si se toma ácido fólico, se puede tomar, es compatible perfectamente el ácido fólico con la vitamina B12. De hecho, las, las, las mujeres, las chicas que quieran quedarse embarazadas o que están ya embarazadas, deben de tomar ácido fólico y vitamina B12 y por tanto no es, no es incompatible tomarlo, tomarlo junto. Sí, veo que preguntáis por una persona si tiene 92 años y lo puede tomar. Bueno, mi abuela, yo, mi abuela tiene 99 años y precisamente por lo que comentaba de las personas a partir de los 50 años dado que se reduce el, el, la cantidad de jugos gástricos que tenemos y por tanto la, la absorción de la vitamina B12 es muy recomendable dárselo a las personas tanto en formato líquido como en formato comprimido porque es seguro. O sea, mi abuela, como os comento, tiene 99 años y yo le doy el comprimido porque para ella es como un caramelo. Sí, si los niveles de vitamina B12 son correctos lo que hay que hacer es mantenerlos. La dosis de mantenimiento son los 2000 microgramos a la semana. Es importante mantener los niveles y esto es muy importante y voy a hacer especial mención. Aunque se tengan correctos los niveles de B12 hay que mantenerlos porque porque se van reduciendo las reservas y una vez que ser que y no nos damos cuenta de ello realmente porque nos encontramos bien hasta que no tenemos bien ninguna reserva y luego es peor empezar, esto es como un coche que si se te está gastando la gasolina mejor mantén la gasolina y no quedarte sin gasolina por todo el daño que se pueda causar al motor pues esto es igual. Hay que mantener los niveles de vitamina B12 con la dosis de mantenimiento que son los 2000 microgramos para que no ocurra para no entrar en digamos en situación pues bueno comprometida pues como os comentaba se puede generar en una anemia perniciosa debido a porque como os comentaba la vitamina B12 está implicada en la formación de glóbulos rojos luego los daños sistema cognitivo en fin y luego como sabéis el sistema cognitivo son daños irreparables ya no hay marcha atrás entonces bueno pues es mejor siempre mantener la dosis de mantenimiento que no controlarlo y que pueda ser incluso peligroso. Bien la vitamina B12 efectivamente es de síntesis bacteriana de hecho las bacterias se han encontrado a lo largo de los tiempos se encuentran en el suelo porque de hecho nosotros bueno pues tenemos la vitamina B12 gracias a a que bueno pues los alimentos por ejemplo es curioso un estudio que hay de población india que en la india como sabéis bueno pues muchas personas siguen la dieta vegetariana y toman las zanahorias con bueno pues con tierra hay personas que la toman con tierra y tienen los niveles de B12 bueno pues relativamente relativamente estables y es curioso que esas personas bueno los indios en cambio que viven en el Reino Unido que lo toman todo totalmente aséptico en cambio tienen los niveles de vitamina B12 peor ¿por qué? porque las bacterias se encuentran en la arena en la tierra perdón entonces bueno pues ¿por qué los animales tienen la vitamina B12? bueno pues porque los piensos toda la alimentación que tienen los animales tienen fortificado la vitamina B12 entonces claro ellos adquieren la vitamina B12 y las personas que toman carne de esta manera la obtendrían también pero realmente la forma más aséptica sería suplementarlo efectivamente la vitamina B12 no la hay en 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 los vegetales pero tampoco están en los animales de forma de forma natural sí que bueno pues hay se conoce que hay vitamina B12 en algunas algas pero esta vitamina B12 no está en la forma activa es decir tomando este tipo este tipo de de algas vale no se absorbe la vitamina B12 entonces lo que pasa es que está circulando o sea si se se hiciera una analítica de la vitamina B12 aparece que hay vitamina B12 como un falso positivo ¿por qué? porque realmente las células del organismo no la están absorbiendo entonces esto es peligroso porque realmente no no es no se está no se está absorbiendo la vitamina B12 entonces bueno pues por eso es importante suplementarla por supuesto tomar algas las algas como sabéis son súper alimentos son muy saludables pero no son una fuente de vitamina B12 no sé si a ver si hay alguna perdonadme si de hecho hay otra pregunta que las personas con niveles de hierro bajo si serían aconsejables o incesta si si porque de hecho el 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 sustrato donde se fija el hierro la hemoglobina es precisamente el 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 sustrato es la B12 y luego el transporte se lleva a cabo por por una reacción de bueno pues de intercambio de se lleva a cabo a través del hierro entonces es importante también si se si se tiene carencia de hierro se puede tomar vitamina B12 una de las ventajas que tiene la vitamina B12 por ser hidrosoluble es que el exceso de vitamina B12 se excreta por la arena es decir se elimina lo que el cuerpo no necesita lo elimina entonces esto es importante porque no tiene toxicidad en ese sentido voy a ver no quiero vale no quiero saltarme ninguna pregunta las analíticas realmente analizar la vitamina B12 es muy caro es muy caro de hecho una analítica de bueno de control no tiene la vitamina B12 ahora se está incluyendo la vitamina B3 pero no la vitamina B12 es importante para una analítica para saber exactamente los niveles de vitamina B12 es importante testar el nivel de ácido metil malónico y de la homocisteína entonces sabiendo los niveles de metil malónico y de homocisteína entonces se tiene un 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 nivel de confianza de saber cuál es tu 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 nivel de vitamina B12 real en sangre porque hay se testa hay veces que se testa la vitamina B12 pero no es suficiente puede llevar a a bueno a que los datos no son no son deltado deltado fiables por tanto una analítica que sea fiable es con el ácido metil malónico y como os comentaba el el homocisteína entonces perdonadme sigo mirando y si hay de vez en cuando hay que hay que testar la B12 por supuesto como he comentado anteriormente la vitamina B12 realmente la obtención es por síntesis bacteriana y la hay en otras algas pero no en la forma activa entonces esto es importante porque esta forma en que se encuentran las algas las células no pueden absorberla entonces se encuentra en el organismo pero no realmente no se está no está aportando nada al organismo entonces por eso por eso os comento que es importante tomar en forma de complemento y tomar algas por supuesto son muy buenas muy saludables pero no como fuente de vitamina B12 a ver no quiero no quiero a ver perdón a ver vale ¿cuáles son los síntomas de déficit de vitamina B12? bueno pues hay entumecimiento bueno por supuesto una vez que ya es irreversible pues puede degenerar en enfermedades neurodegenerativas del sistema cognitivo bueno pues esquizofrenia bipolaridad en fin a nivel psiquiátrico pues como os comentaba es peligroso que haya este déficit luego entumecimiento bueno por supuesto entumecimiento de los miembros luego también puede ser otra causa por supuesto la anemia perniciosa que eso también es grave así que que os pueda comentar esto es lo que el déficit de vitamina B12 se ve en analíticas o incluso tú notarlo realmente no se no se no se aprecia pero realmente tiene su importancia porque cuando no está ocurren estas derivas en todo esto que hemos comentado sí aquí veo otra pregunta relacionada dice ¿qué cantidad necesitas para cubrir las necesidades de 2000 microgramos a la semana? porque según la EFSA y la IOM hay unas cantidades de ingesta diaria y otras de necesidad de suplementación vale a ver esto imagino que esto lo os referiréis a la actualización que ha habido por parte de Vegan Health esta organización formada por nutricionistas además excelentes profesionales ellos hablan sobre todo están están más enfocados a todo bueno pues a la ingesta por vía alimentación y luego lo que hacen es lo único que utilizan diferentes criterios lo que hacen es que hacen una los criterios de la de la asociación americana y los criterios de la europea primero que se basan en diferentes si me permitís os voy a os voy a poner una una diapositiva a este respecto un segundito porque la asociación americana a ver vale los criterios de la asociación americana se basa como podéis ver para tratar la anemia perniciosa vale y en cambio la 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 EFSA se basa en la combinación de biomarcadores que indican el estatus de la de la cobalamina vale la B12 sérica el ácido metilmanor y la homofisteína como comentábamos antes entonces primero que los criterios son diferentes entonces lo que han hecho ha sido aunar de alguna manera estadísticamente está los distintos criterios de la sociedad americana y de la sociedad europea entonces bueno los criterios de ambas autoridades son muy diferentes entre sí por tanto la unificación se ha llevado como os digo con criterio estadístico por tanto la dosis media es lastimada dentro de un intervalo y el rango de dosis sugerido es amplio entonces al ser amplio el intervalo no puede haber una única dosis efectiva entonces nosotros basándonos como aquí en esta tabla que os comparto del estudio Begun realizado por la doctora Vaquero investigadora del ICTAN los datos de aquellas personas que efectivamente que se suplementan se han suplementado todas las personas que han hecho se han suplementado con vitamina B12 la dosis en dosis semanal han sido de 2000 microgramos y los ratios de tanto de metil malónico como de homocisteína son correctos entonces por eso nosotros recomendamos los 2000 microgramos de vitamina B12 entonces bueno por eso nosotros mantenemos esta dosis porque bueno pues no es preciso tomar más dado dado con esta dosis vemos que es segura y que es efectiva para cubrir los niveles de vitamina B12 en salud sí por supuesto hay sí efectivamente hay alimentos enriquecidos por supuesto igual que están los piensos de los animales hay muchos alimentos que están enriquecidos la salvedad es que como es vía oral no sabemos exactamente cuál es la cantidad de vitamina B12 que se está absorbiendo y por tanto que está llegando a sangre por eso yo a pesar de todos estos alimentos recomiendo la suplementación porque de esta forma te aseguras de tomar la vitamina la dosis de vitamina B12 precisa como os comentaba me comentáis si se puede remitir el Alzheimer cuando en las enfermedades cognitivas una vez que desafortunadamente una vez que se diagnostica la enfermedad prácticamente es irreversible entonces bueno pues por eso es importante prevenir en este caso mucho más importante prevenir que llegar a este punto de todas maneras bueno pues esto es a nivel de de la degeneración de la mielina que rodea las neuronas pero hay muchas enfermedades cognitivas desafortunadamente pues hay todavía mucha investigación porque se desconocen pero bueno siempre desde luego desde lo que sabemos que sí que está implicado es mucho mejor que no degenere bueno espero no haberme dejado ninguna pregunta veo que a ver no quiero dejarme ninguna ninguna pregunta sí en niños sí a ver la vitamina B12 se puede suplementar sin necesidad de tener que suplementar otras vitaminas del grupo B normalmente las vitaminas del grupo B se encuentran en la alimentación y por tanto su obtención es mucho es es más está más disponible más disponible que la vitamina B12 de alimentación como comentaba antes y luego por tanto no sería necesario con suplementar la vitamina B12 no sería necesario suplementar el resto de vitaminas pertenecientes a este grupo de hecho bueno en niños por supuesto esto siempre con la prescripción del pediatra está a disposición la vitamina B12 en forma líquida en formato líquido que lo pueden tomar los niños a partir de los seis meses siempre siempre con la prescripción de médica y bueno pues comentaros que este en concreto que la vitamina B12 family de es totalmente natural ya que no contiene ningún tipo de conservante en absoluto y no contiene ningún tipo de azúcar y por supuesto no tiene contaminaciones cruzadas en el proceso de fabricación por tanto no tiene gluten en la cosa como os comentaba para nosotros es importante eliminar todos los factores posibles para que no haya ninguna intolerancia y por supuesto también es apta para diabético sí efectivamente como comentaba tiene la misma eficacia tomada tanto vía sublingual como pinchada vía entramuscular lo único que bueno es incluso mayor se estima que no solamente sea igual sino que sea mayor la absorción vía sublingual y bueno y sobre todo porque no tienes no te llevas el pinchazo de si te la tienes que poner en inyección ¿el exceso de B12 en sangre es perjudicial? bien esto por supuesto como comentaba la verdad que no es usual tener los niveles de B12 altos ya que se excreta por la orina pero no obstante si en el caso de que se haya detectado que existe un exceso eso lo que hay que ponerse es en manos de un profesional para ver qué está ocurriendo porque como os comento no es usual pero bueno puede ocurrir por supuesto si bueno yo espero si a partir de qué edad se pueden dar los 2000 semanales dale los los 2000 semanales aquí bueno pues tengo una una tabla también para poderos mostrar esto sería la perdón como veis a partir de 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 los seis años seis ocho años de los perdón estoy perdón a partir de los catorce años ya se ya se podría tomar en los 2000 microgramos a la semana esto es más o menos una lo que lo que se recomienda tomar en a estas edades perdón perdóname que me habéis preguntado por los 2000 microgramos es a partir de los mayores de catorce años entonces bueno yo espero haber podido responder a todas vuestras preguntas en el caso de que no haya sido así pues bueno nos tenéis a vuestra disposición en nuestra web en y bueno pues agradeceros muchísimo vuestra vuestra el haber estado aquí con Begun este ratito y bueno pues como os comento estamos a vuestra disposición en la web cualquier pregunta cualquier cuestión ahí también os podemos os podemos ayudar y ahora bueno pues os dejo con Patricia de Casa Pía agradeceros de nuevo vuestra vuestra atención muchas gracias muchas gracias Patricia gracias a ti Laura es un placer Laura es que me salía la pantalla con cortida nada Laura muchísimas gracias por tus conocimientos en salud y bueno en este caso por tus conocimientos en la vitamina B12 que hemos aprendido un montón yo particularmente he aprendido muchísimo y seguro que bueno todos los participantes también me gustaría informaros a todos de que tenéis un 10% de descuento en todos los productos de la marca Begun en Herbolario Casa Pía de acuerdo en casapía.com os lo paso por el chat el código de descuento que tenéis de acuerdo que es Begun10 para aplicar al finalizar la compra de acuerdo eligiendo al menos un producto de la marca Begun hasta el 30 de abril incluido de acuerdo y después si la verdad es que muy bien explicado comentan que muy bien explicado la verdad es que Laura muchísimas gracias es un placer contar contigo gracias a vosotros y seguidamente comentaros que vais a tener esta ponencia disponible en vuestros correos electrónicos muy pronto de acuerdo se está grabando entonces bueno para que podáis disfrutar de esta ponencia cuando queráis lo vais a tener un enlace para poder disfrutar de esta ponencia de acuerdo y luego seguidamente también nos gustaría bueno en casa pía agradeceros vuestra confianza que siempre estáis ahí y es un placer muchísimas gracias a todos vosotros y también pues informaros de que tenéis a vuestra disposición vale nuestras redes sociales que os lo paso también por el chat los enlaces de instagram facebook twitter por si nos queréis seguir porque damos consejos de salud vale para los que no nos conozcáis por redes sociales consejos de salud también informamos sobre las formaciones de acuerdo y luego aparte también os he puesto nuestro correo electrónico comunicación arroba casa pía punto bueno para que tenéis alguna consulta queréis hablarnos de cualquier cosa ahí estamos de acuerdo y nada que muchas gracias por vuestra atención por vuestra participación sobre todo a Begun y a Laura de verdad muchas gracias y por supuesto nos vemos en el siguiente seminario a todos vosotros de acuerdo seguirlos en redes sociales que lo pondremos todo también en casapía.com en nuestros boletines vale que es un placer siempre contar con todos vosotros muchas gracias gracias Laura gracias 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 por ver el video.